La clica website party, conexión con el malandro 844, el pinche yak En las calles traficamos, varios locos, tipos y alterados Controlamos, representamos, a la raza, al barrio y al estado Haciendo conexión, así nos encontramos, representando banderas pa donde quiera que vamos El asunto peligroso, no hay falla, no la rifamos, ya sea por un carnal, por la raza, por el barrio Allá estamos en filas, llevando los chapetes, pinche yak los aniquila, eliminada quien fusila A esos wannabees que se dicen ser reales, represento a los viejos pero a los originales Saludos a los carnales, encerrados en penales, la calle no se espera pa seguir con el desmadre Quiero que corra sangre de todos los enemigos, vivimos en infierno, aquí no se siente el frío Conexión con pinche yak y su música alterada, va para su barrio, su cartel y su manada Acá en Chile están que están locos, no se andan con mamadas, estos vatos no la piensan pa escupirte un par de balas En las calles, traficamos, varios locos, vivos y alterados, controlamos, representamos, a la raza, al barrio y al estado Si salgo pa la calle me vale pura madre, si me tuercen oficiales, me dirijo sobre el jale, abranse puñales o le rompo en su madre Por este lado, contra sandami y culiados, ya saben que el malandro se la rifa en cualquier barrio Y los que nos habían calcinado, los dejamos, dependiente de la mota Si me la robas, te reviento la puta cola, fumando crónica, alterando las neuronas Soy un pelón malvado y me la pela la pinche chota Putos marranos con un pinche plomazo, se regresan paniqueados Valiendo verga, si quieres de mi meca, pon aquí la pinche feria No me asustan esas levas, que dicen ser chingones, al chile me la pela Y no es que sea muy cabrón, pero me pongo un toque sony, pa' que me chinguen ta cabrón Pelón malandro, drogado, si me fallas te desmadro No sean pendejos, no se me den a mi terreno Que criminal está bien puesto, disparándole a culeros Enrabiados como perros, protegidos por los fierros a juego Vámonos de malandros, por todo el pinche barrio Reclutando más soldados, pa' entrenarlos y matar a los contrarios Esto va a pasar, a huevo va a llegar, cuando lo diga el criminal Todos se van a cagar, porque el vato es de armas tomar En las calles, traficamos, varios locos, vivos y alterados Nos fletamos, representamos, a la raza, al barrio y al estado En las calles, traficamos, varios locos, vivos y alterados Controlamos, representamos, a la raza, al barrio y al estado